Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes del mundo tecnológico. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos está investigando las afirmaciones de un denunciante de Boeing de que la compañía desestimó las preocupaciones de seguridad y calidad en la producción de los aviones 787 y 777 del fabricante de aviones, dijo un portavoz de la agencia. El fabricante de aviones ha estado lidiando con una crisis de seguridad en toda regla que ha socavado su reputación, luego de la explosión de un panel en el aire el 5 de enero en un avión 737 MAX. En un comunicado, Boeing dijo que confiaba plenamente en el 787 Dramliner, y añadió que las afirmaciones son inexactas y no representan el trabajo integral que Boeing ha realizado para garantizar la calidad y la seguridad a largo plazo del avión. Zalepour observó atajos utilizados por Boeing para reducir los cuellos de botella durante el proceso de ensamblaje del 787. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.